Esta semana una persona desesperada me buscó, me decía con sus ojos cerrados, lo tiene todo, joven, un buen hogar, un buen empleo, buen futuro, no tiene problemas económicos. Y se me acercó y me dijo, y más de lo que me dijo fue su expresión, lo que pude observar, me dijo, yo necesito adorar, pidiéndome que lo invitara a los lunes de adoración que tenemos ahí en autopista con 25, en el segundo piso, en el salón VIP de Júpiter. Cuando lo vi, mucha gente dirá, bueno, siempre son los, no sé, andrajosos o la gente enferma, que está desesperado, pero no, me asombra que hay tanta gente que lo puede tener todo, ya se dio cuenta que hay una sed que solamente uno puede saciar. Esta madrugada el Señor me despertó y me colocó a esta persona, que eso fue días atrás, pero hoy me lo trajo a la mente, a mostrarme el resultado de un alma, como hemos estado muchos y muchas sedientos buscando donde saciar lo que no se sacia físicamente, sino espiritualmente. Y esta palabra lo dice, Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo y en lo que no sacia? Óigame atentamente y cómeme del bien, y se deleitará tu alma con grosura. Lo que el Señor nos está diciendo es que si primero saciamos nuestra alma con Él, Él saciará nuestra alma con su agua y manantial de vida, pero también con grosura y anchura para que puedas comer y beber milagrosamente. Milagros financieros, económicos, laborales, sentimentales, llegarán después de que corramos sedientamente, como este joven me busco ese día. Así que amigo o amiga, si tú hace rato te sientes con sed, con desespero en tu alma, no te llena nada, no encuentras respuesta, no duermes, todo te parece malo, o ya ni te afecta lo que antes te afectaba porque pareciera que te acostumbraste, tú y yo necesitamos correr a las aguas y sumergirnos. Así que a donde quiera que esté, cierra tus ojos y dile al Señor, Padre bueno que estás en el cielo. Dios mío, con razón Señor, estoy como estoy, he corrido a todo menos a tus aguas. Dios mío, hoy quiero sumergirme en el manantial Señor, de tu presencia Espíritu Santo. Siente como te sumerges allí y en este instante la presencia del Espíritu Santo te llena donde quiera que estés, en la condición que estés. A las aguas hoy venimos Dios, todos aquellos que nos sentimos sucios, cansados, agotados, andrajosos, desesperados, 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 angustiados Señor. En depresión, en cansancio por el largo desierto, hoy llegamos al manantial Rey. Y podremos Señor decir que sacias nuestra alma, mi Señor. Perdón, cuando nos inventamos nuestros propios manantiales, sabiendo de que el tuyo está siempre presente, fresco y sanador. Hoy declaramos mi Señor, que después Rey, ahora sí, entenderemos cómo disfrutar y administrar la anchura y la grosura de tu bendición. La sangre tuya, Cristo Jesús, declaramos que cubre a cada ochenta, donde quiera que estés Señor. En esta ciudad Padre, donde pareciera que el demonio gana, hoy declaramos Rey, que Satanás no puede contra la sangre de Cristo. Y por lo tanto hoy nos cubrimos con tu sangre Jesús, cubrimos nuestra familia Rey. Hoy el conductor en su vehículo, la persona en su lugar de trabajo, en cárceles, oficinas, hospitales, la sangre de Cristo Jesús nos cubre. Repítalo, la sangre de Cristo me cubre y por lo tanto el hurto, robo, traco, muerte, maldad, tragedia, bala perdida, desgracia, envidia, brujería, desempleo, enfermedad, tristeza. Adicción no pueda tocarme, soy invisible entre los ojos del mal. Y puedo decir confiadamente bajo la sombra de la sala del Omnipotente, que si mi Dios, el Dios Todopoderoso que me da sus aguas hoy para calmar mi sed, está conmigo, ¿quién o qué en contra nuestra? Amén y Amén.